Ah, este es a Mario, junto a los producers Baby, ¿qué tú haces? Yo ando loco por ahí Fumando creepy, saliendo del VIP No es que no pueda vivir sin ti Es que tú chingas rico, esta noche ponte pa' mí Me dice que apague las luces, que entre en silencio pa' que nadie vea Me encanta la perce, me pongo bellaco, más duro que el bate correa Le llevo y me besa, mientras me besa me abraza Se quita el anillo, lo pone en la mesa Y le traje vino, no bebe cerveza Le digo que quiero con ella, me dice que si nunca me dice no Le entrego un fil y me meto a bañar, cuando salgo ya se lo fumo Le explota la nota del creepy, bellaca se quita la bata de Kitty Mini se quinta el brasier y le pone la cara a la teta a Mickey Se le hace un charquero, uso la lengua del cuelli La princesa hace caso con Mario, pero ella le encanta chingarse a Luigi Yo lo meto y lo saco a bozo, y un dato curioso Es que cuando me lo mamo y me vengo me limpia con ropa el esposo Nadie sabe que fulana es infiel Que ella me llama, donde esta solita Y si esta con el pensando en mi es que ella se excita Nadie sabe que fulana es infiel Que le gusta mas conmigo que con el Que ella me llama, donde esta solita Y si esta con el pensando en mi es que ella se excita Quiere que la lleve a salir pero bien lejos Se cansó de su casa y quiere chingar Ella arriba y abajo mirando un espejo A quien le da suave y no le jale el pelo Y eso es causa desespero Otra demonia vestida de ángel bellaca se chupa los teos Ella quiere que le come el culo, que no hay lubricante pero que lo escupe El marido hace tiempo que no le hace eso Le meto y grita mas duro que la Lupe Una mano pa'l pelo, otra pa'l otro agujero A mi a quien no olvidan yo convierto en mito que ya recuerdan al primero Cuando le gustan las jorlas conmigo hace el fly Que se rumora que sale a la mai Que pega el cuerno y que no la cojan Fue lo único que reo del país Que esta bien loca no sabe la fecha y le digo Que hoy es a Brin Tercero Y esta es la parte que la moví porno pa' limpiar el bacho Llegao el plomero Dice que tiene una amiga a fuego Que si yo quiero con las dos Yo le meto a la toy cuando vio que se le dice bien rico a la amiga Y ella se muerde Nadie sabe que fulana es infiel Que le gusta mas conmigo que con el Que ella me llama cuando esta solita Y si esta con el pensando en mi es que ella se excita Nadie sabe que fulana es infiel Que le gusta mas conmigo que con el Que ella me llama cuando esta solita Y si esta con el pensando en mi es que ella se excita Ah Este llama a Rion La cani on the beat Confusión montana hoy por tu ser Para todas las baby Dime algo hay mito Todas las baby Ah 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 Anne